Bienvenidos, estamos aquí con Patricio Prón, escritor argentino. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote por algo que creo que nadie te ha preguntado, que es la influencia de la posición de las manos sobre el teclado en tu escritura. En una entrevista en la que permitiste que te grabaran mientras escribes, siendo la escritura esa actividad placentera de estar a las olas, me di cuenta que posicionabas las manos de una manera muy parecida a cómo las posiciono yo y cómo las posiciona mi hermano, y pensaba que era un defecto, una información propia de mi generación, por decirlo de alguna forma. A saber, con la mano izquierda sobre las teclas Q, A, S, y la mano derecha flotando por el resto del teclado. Yo pensaba, insisto, que esta era una información de mi generación porque es la posición en la que uno jugaba a los shooters, ¿no? Las teclas Q, W, A, son las de movimiento y la otra mano al ratón. ¿En qué medida tú has escrito sobre la influencia, por ejemplo, de los documentos de texto, como Word en la homogenización del panorama de la escritura contemporánea? ¿Hasta qué punto también la forma en la que tú escribes y la velocidad en la que escribes, con este tipo de mecanografía particular, que no es la clásica de los dos dedos, pero tampoco es la estándar, influye en lo que escribes y en la forma en que lo haces? Bueno, Martín, efectivamente, es una pregunta que no me ha hecho nadie nunca y me alegra que la hagas. Por una parte, desde luego, no debemos dejar de lado la influencia de los shooters, que los he jugado, que no acabe. Y es posible que la dependencia de determinadas teclas a determinadas teclas haya condicionado por completo mi forma de escribir. Singularmente, siendo yo diestro, la mano que queda anclada es la izquierda. Esto no supone, digamos, francamente, ningún tipo de mejora a la hora de escribir y no patentaría el método, porque los errores que cometes escribiendo son similares a los que cometerías de otra forma. Pero sí, creo que quizás todo esto esté vinculado con el hecho de que, a diferencia de los autores más jóvenes, yo comencé a escribir con máquina de escribir. Esta experiencia absolutamente miserable, que deberíais estar muy contentos en no haber tenido que vivir, porque era realmente horrible escribir a máquina de escribir. Esta experiencia puede haber condicionado la forma en que trabajo. Y también una experiencia incluso anterior, que tiene que ver con el hecho de que vengo de un país muy pobre, como Argentina, y de lo que alguna vez nominé el barrio pobre, de una ciudad pobre, de un país pobre. En el instituto al que yo fui, se le habían puesto una currícula que exigía que se hiciera en clases de lo que se llamaba en Argentina computación. Pero desde luego no había dinero por ordenadores. Entonces, nos sometían a unas sesiones ridículas en las cuales nos hacían escribir lenguaje de programación en máquinas de escribir, porque en máquinas de escribir había muchas en la escuela. Entonces, teníamos que escribir sencillamente una sucesión de comandos que el profesor ponía en la pizarra y se nos anunciaba con gran alegría que si esto hubiese sido un ordenador, habríamos dibujado un punto que rebotaría por las paredes, por los límites de la pantalla. La experiencia era tan ridícula que desde luego generó en mí un rechazo absoluto a todo eso de programar. Luego, cuando pasé a los ordenadores, supongo que sencillamente lo que hice fue adoptar los manierismos de la escritura máquina sin la fuerza, sin la presión, que es quizás un elemento determinante. Yo creo que buena parte de las razones por las cuales los autores en los últimos años han extendido su vida útil, digamoslo así, su vida creativa, e incluso nos hemos encontrado con autores que a los 90 años continúan escribiendo, como James Salter, o autores que producían una gran obra estando enfermos, como Roberto Golaño. Diría que la reducción de la presión que se debe realizar sobre las teclas para escribir es clave. Esto es un consuelo, naturalmente, aunque posiblemente una maldición para los lectores porque significa continuar escribiendo incluso, aunque la degradación física, que ya a mí es evidente, alcanza un nivel digno de ser considerado patológico. Estamos hablando desde Off the Record acerca de los jóvenes envejecidos en el programa literario hispanoamericano, hispanohablante en general. Tú, por suerte o por desgracia, digamos que te diste a conocer a un nivel ya importante, habiendo publicado tres o cuatro obras previas, en concreto algunas que yo no he leído, tan solo conozco los títulos, como Formas de morir, Nadadores muertos, y Libro del Plato, Hombres infames, después de publicar estas tres novelas y no estoy mal informado, tienes un momento de crisis creativa y decides que a partir de entonces cada obra o libro que vayas a escribir va a tener un estilo o una forma distinta. Te marcas como esa obligación de no repetirte a ti mismo. En alguna entrevista hablas de la transición, de la joven promesa a la realidad, la triste realidad, lo que fuera así. Evidentemente, esta disparidad entre las obras que yo he leído y que, olvidando estas tres primeras, pues obliga a plantear la cuestión de cuál sería el estilo prom si es que existe, como algo inconsciente que tienen que proyectar los lectores sobre tu obra. Bien, yo diría que si hay algo así como un estilo prom, no está tanto en la forma, que como es evidente va cambiando desde el estilo autoficcional hasta el estilo de diversas obras que has ido publicando, obras de relatos, novelas de mayor o menor extensión, etc. Cuanto a una cuestión temática. Yo creo que una de las cosas que atraviesa prácticamente toda la obra que por lo menos has escrito hasta ahora es la cuestión de la interconexión de todo con el todo. Esto está, por ejemplo, en El Cerco o también en la obra en el relato Como una cabeza enloquecida vaciada de su contenido, donde es una peluca la que pone en interconexión una serie de elementos y también, evidentemente, la cuestión de la transmisión intergeneracional entre padres e hijos. Eso está, evidentemente, en el espíritu de nuestros padres y en No derrames tus lágrinas. ¿Cuáles crees que son los principales malentendidos o interpretaciones que los lectores proyectan sobre tus obras y qué opinión te merece esta que acabo yo de esbozar rápidamente? Antes de continuar debería de ser una cosa que posiblemente sepas desde hace tiempo y en virtud de tus conversaciones con otros artistas. La mayor parte de nosotros tiene enormes dificultades para valorar su propia obra. Incluso aquellos que hemos sido entrenados para juzgar la obra de otros y lo hacemos de forma sistemática tenemos dificultades para comprender lo que hacemos en virtud de lo que yo denominaría una especie de miopía por proximidad. Esto no... Esto debería llevarnos a poner en... Digámoslo así entre numerosas comillas todo aquello que vaya a decir. No creo ser el mejor crítico de mí mismo y por la parte carezco de interés acerca de lo que hago más allá de... en el momento en que lo hago. Dicho lo cual creo que... efectivamente tras... tras terminar mi primera vida como escritor que es esta vida de... escritor de provincias en Argentina publicando algunos libros que creo que expresaban lo mejor que yo podía hacer en un momento... en ese momento específicamente en un momento determinado sencillamente me llevaron a un punto en el cual me sentía insatisfecho con aquello que estaba escribiendo tras culminar ese periodo digo y movido por la necesidad de buscar argumentos a favor de algo que carece de argumentos a favor visto desde el punto de vista racional que es esto de escribir libros contar cosas que a uno se le han ocurrido o que se ha imaginado una de las... de las... de los alicientes que encontré fue precisamente el de ser distinto de libro en libro a sabiendas además de que esa... de que esta era una batalla perdida de antemano he dicho que era inevitable que fuese yo a repetir formas o a repetir temas quizás repetirse una palabra un poco cargada de una connotación un poco negativa diría más bien que a volver sobre temas y sobre determinadas formas algunas de ellas son las que señalas bien sí y que creo que no... no son mal entendidos sino que realmente son el resultado de una lectura atenta de lo que hago efectivamente me interesa mucho en ese estadio actual del capitalismo poner de manifiesto la unidad que se produce entre nosotros entre todos nosotros no en términos simbólicos o espirituales sino más bien en las... incluso en el ámbito más banal de los objetos que utilizamos que poseer una historia que tendemos a omitir para poder vivir con ellos para poder adquirirlos y deshazarnos de ellos cuando ya no funcionan y después naturalmente la cuestión de las relaciones entre padres e hijos que viniendo yo de la Argentina postdictatorial y teniendo unos padres con la historia que tienen los míos resultaba algo inexcusable algo sobre lo que sencillamente no podía dejar de escribir si esto conforma un estilo es algo que no que me que me importa relativamente poco porque francamente nunca he perseguido la construcción la creación de un estilo a diferencia de muchos de mis colegas acepto de forma negativa si hay algo que subyace a todos estos libros escritos bajo premisas diferentes en circunstancias distintas en países que no siempre fueron el mismo involucrado como estaba yo en relaciones de pareja mejores o peores o francamente calamitosas si a pesar de todo esto algo se existe y permanece y permea los libros al margen de mi propia voluntad esto es realmente lo que denominamos el estilo impuesto en algún sentido como una especie de condena el estilo como la muerte del genio que se suele decir si exacto si hay algo allí constituye en mi opinión no una no una no una no una ventaja no algo de lo que presumir sino más bien una especie de limitación ahora bien de esa limitación se puede hacer uso si eres consciente de ella trabajas con ella o contra ella en ese sentido no 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 procuro perseverar en nada en absoluto ni procuro crear una línea o apunto a una biblioteca hipotética de libros escritos por Patricia Pront yo mismo carezco de los libros en la mayor parte de los casos entonces no 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 tengo mucho interés en ello excepto si acaso en trabajar con las visiones que se tienen de ello que tienen los demás creo que ahí hay una especie de interacción entre entre el autor y el lector que varía de escritor en escritor y que en mi caso está caracterizada si no me equivoco por por la conformación de un diálogo más o menos horizontal en el marco del cual la suma de malentendidos que presiden la relación entre todo el escritor y su público pueden ser utilizadas para algo ¿cuál sería el malentendido más sorprendente al que te has visto enfrentado? bueno en alguna ocasión me estaba yo en Argentina y en una fiesta creo yo me presentaron a alguien y yo me presenté y la persona con la que estaba hablando me se rió y me dijo que naturalmente no era necesario que se hiciese bromas porque él conocía a Patricio Perón y Patricio Perón era el pseudónimo un amigo de él que había estudiado con él en el colegio y que en algún momento había decidido ser escritor y el convencimiento con el que esta persona dijo esto me pareció tan tan firme que me vi incapacitado de hacer otra cosa que darle la razón efectivamente al margen de la estupidez que supone que alguien quiera pasar por alguien como yo con todos los inconvenientes que esto supone y podríamos hablar de yo algo entendido el hecho es que efectivamente había alguien que decía que era yo y que hacía propios los libros que yo había escrito esta especie de farsante en realidad en mi opinión el lector ideal que ha hecho propio el libro que ha leído y que evidentemente le ha gustado al punto de querer haberlo escrito él me disuadió de decirle a este hombre que yo era Patricio Perón de sacarle mi carnet o lo que fuese de manera que a partir de ese momento tuvimos una magnífica conversación en la que yo tuve que adoptar esta vez sí un seudónimo y decirle que tenía razón y que yo no soy Patricio Perón otra cosa que me cuentan que me cuentan los libros es que los lectores a menudo van con los títulos de mis libros bien apuntados a una especie de chuleta escolar en la mano o bien hacen extrañas mezclas que mejoran los títulos originales del tipo de el espíritu de mis padres sigue subiendo en las plantas interior o nosotros caminamos en el mundo sin las personas que la arruinan estos títulos que mejoran muchísimo mis libros los títulos de mis libros me parece no mal entendido que no solamente es espléndido sino que además es algo que debe ser estimulado con futuros libros y con futuras embrollos lingüísticos en los títulos hablamos precisamente del que yo creo que es el primer libro en el que se ve esos dos aspectos más externos y aparentes de lo que se puede llamar el estilo o la marca que es por un lado los títulos largos y por otro la página final con la documentación previa al libro yo creo que el libro que se podría decir que es el primero de ese estilo es una puta mierda retitulado en 2013 nosotros caminamos en sueños sobre la guerra de las malvinas que tiene un apartado crítico de documentación en concreto evidentemente sobre la guerra y sobre los libros que se escribieron en la guerra para no repetir ni el estilo ni el contenido pero también como informaste en una conferencia que si no recuerdo mal y partiste en Alemania no sé si en Colonia o en Colonia creo que fue también te documentaste mucho sobre la ironía británica por así decir para vencer a los vencedores con sus propias armas citando incluso a Jesualdo Bufalino los ganadores no saben lo que se pide crees en un texto que publicaste recientemente en revista de libros sobre el videojuego The Novelist señalabas que ese videojuego había fracasado en digamos atrapar los dos tipos de problemas a los que se ve cotidianamente enfrentado un escritor que son por un lado problemas de tipo sociológico de posicionamiento y de las instituciones con las que se tiene que relacionar para adquirir determinado capital cultural pero también digamos de estilo hasta que punto tus títulos que están al caballo digamos entre la sociología y el estilo también forman una especie por así decir ya no tanto de derecho como de obligación ¿no? ¿te ves de alguna forma coartado en el futuro a seguir poniendo títulos de estos largos inmensos? No realmente en el momento en el momento que suceda naturalmente dejar de hacerlo como digo nunca la construcción de mi propia construcción de un estilo apunta al abandono de todas aquellas prácticas que consuetudinariamente determinan un estilo no puedo dejar de imaginarme a mí mismo escribiendo en un futuro libros cuyo título sea una sola palabra en Argentina tenemos una especie de manía con los títulos también hay que decirlo si no recuerdo mal era Juan Filió y el escritor cordobés quien ponía títulos que consistía en una sola palabra de siete letras esta especie de manía tiene su continuidad en la obra Ricardo Piglia que siempre tituló de una forma muy similar respiración artificial plata quemada siempre un objeto y un modificador directo por mi parte yo comencé siguiendo la tradición de Piglia mis primeros nombres eran hombres infames nadadores muertos el comienzo primavera también podía entrar dentro de este paquete pero no lo hice lo hice movido por la admiración más que por el deseo de construir una marca Martín Cuán por ejemplo continúa con esa tradición con sus novelas que se llaman Ciencias Morales hay segundos afuera hay muchos títulos de esa índole en su obra yo sencillamente en un momento me vi cometí el error de creer que estos títulos podían oponerse a una lógica mercantil y acabé estableciéndola en el trabajo esto naturalmente pone de manifiesto una vez más la enorme flexibilidad del mercado que es capaz de absorber y de beneficiarse incluso de nuestros gestos más destinados a ponerlo en cuestión pero también sucede que me he habituado a pensar en los títulos de los libros como en significantes que tienen una relación misteriosa enigmática con aquello a lo que se refiere en este momento me gustan mucho estos títulos no solamente míos sino de otros que digamos están en una relación enigmática con aquello que vienen a definir y al mismo tiempo me gustan mucho ciertos títulos que me gusta mucho la práctica de apropiarme de frases de otros descontextualizándolas de manera que produzcan un sentido nuevo y la Sechegarria por ejemplo en una presentación en Barcelona hace algunos años cogió el índice de uno de los libros y lo leyó como si fuese un poema sorprendentemente funcionaba una gran demostración de talento por su parte el hecho de haberlo descubierto yo no lo había pensado pero en cualquier caso digamos todas estas prácticas ponen a los títulos de los relatos en una situación se otorgan un valor distinto al de la mera funcionalidad son algo más que meros indicadores de un cierto texto que había que nombrar de alguna forma para que no se confundiese con otro luego como estos textos funcionan en términos comerciales es algo que francamente no me interesa mucho como aunque desde luego si admito que es una complicación hablar de ellos en redes sociales por ejemplo en Twitter en particular porque uno tiene que inventarse una especie de acrónimo para poder decir algo más que el título exacto hablemos de tu tesis doctoral sobre copy aquí me río de las modas presentada y defendida en 2007 es una tesis doctoral un poco rara escrita en castellano en una ciudad y universidad alemana sobre un autor que escribió en francés que influencia ha tenido en tu literatura y sobre todo en tu estilo más casi incluso sintáctico esta especie como de heteroglosia o poliglosia eso por un lado y por otro lado también cuál es la influencia que ha tenido copy en tu obra y en tu relación también con otros formatos artísticos que no son simplemente digamos la narración escrita teniendo en cuenta que copy sobre todo es conocido por esa columna bueno no sé si se llama la columna la serie de la afemasis y la influencia que he tenido en escritores que para ti son muy importantes como la iseka Washington Cucurto o el caso de César Aira que es el primero que lo reivindica con las famosas conferencias del año 88 en primer lugar hay que decir que fui muy afortunado de encontrarme con una universidad realmente cosmopolita que ofreciese que sostuviese un proyecto que se articulaba precisamente en una en una transgresión a la distribución convencional de las filologías obviamente estaba yo estudiando románicas en en Göttingen y se producía la extraña situación desde el punto de vista de la currícula universitaria en el marco de la cual un hispanohablante estaba escribiendo acerca de otro hispanohablante que escribió casi la totalidad de su obra en francés en una universidad alemana recorriendo mucha bibliografía tanto en inglés como en alemán o en francés todo esto hubiese supuesto un enorme impedimento en otra en una universidad con una tradición menos cosmopolita que la de Göttingen para mí fue al margen de que nunca había pensado en la posibilidad de ser doctorado fue una una oferta que se me realizó fue una una muy buena oportunidad de de abundar en dos aspectos que me interesaban mucho y que constituyen digamos puestos juntos una especie de trayectoria un poco esotérica es habitual que nos especialicemos en sociología y literatura nos especialicemos en narratología pero es dificultoso que alguien lo haga en los dos ámbitos y tuve la ventaja de poder formarme para esta tesis estructural en estos dos ámbitos y al mismo tiempo de poder someter a un autor de la importancia de copia a un análisis que creo que podía resultar útil para mi propio autoanálisis digamoslo así para el análisis de mi propio trabajo y que creo que ejerció influencias en mí que deben ser muy visibles aunque tal vez yo no pueda dar cuenta de ellas de forma consciente desmenuzar la obra de un autor con el nivel de detalle con que se lo hace en la tesis autoral fue suponía la oportunidad para mi de adquirir las herramientas para desmontar la obra de otros incluida la mía propia en mayor o menor medida y pensar que tipo de cosas se pueden hacer con los textos francamente fue una experiencia magnífica y creo que aprendí muchos años formativos desde luego aprendí mucho en Argentina pero mis años formativos fueron en Alemania donde no solamente hice la tesis doctoral sino que también leí mucho aquí una lengua una cultura pero también hay que decir y luego hay que decir esto es volviendo a esta pregunta que por una parte Coppi no solamente me vinculó o me permitió poder desarrollar herramientas teóricas para pensar en algunas otras cosas que generalmente son excluidas del ámbito de la filología como el cómic por ejemplo hay un capítulo muy extenso y creo que de cierta complejidad que aborda que propone una forma de analizar los cómics más allá del tipo de análisis impresionista que se realiza habitualmente de me gustó o no me gustó los colores esto los colores el otro y además creo supuso para mí la oportunidad de desembarazarme de los condicionantes con los que yo he sido formado en Argentina en Argentina tenemos como sabes una tradición muy seria muy formalmente muy constreñida que no solamente se vincula con la influencia que Borges tuvo y tiene sobre los escritores argentinos sino también y sobre todo con el hecho de que la calamitosa historia política argentina en los últimos 50 años nos ha puesto casi todos en la situación de tener que decidir cuál es el grado de politicidad de nuestro trabajo y de qué forma deseamos participar con él de los debates contemporáneos Coppi que consiguió liberarse de ambos condicionantes marchándose a Francia escribiendo una obra completamente libérrima que aún sigue estando mi opinión por delante de nuestras percepciones acerca de digamos los vínculos intergeneros literarios pero también nuestras visiones de la sexualidad o nuestras concepciones de género Coppi digo consiguió liberarse de eso y estudiarlo tratar de averiguar cómo lo había hecho y cómo de esa forma había generado una pequeña tradición argentina de escritores como los que mencionaste en particular César Aira pero también otros más recientes como Alan Pauls fue para mí una oportunidad también de liberarme de esos condicionantes y de en una situación en la cual yo digamos había puesto punto final a mi vida como escritor porque había generado mi público natural en una charla en Argentina y no carecía de todo lo que un escritor debería tener un agente un editor un público liberar liberar la Coppi y ver cómo él lo había hecho para zafar en algún sentido estos condicionales y continuar produciendo sin poner sin además comprometer su independencia es algo que para mí fue muy eleccionador quizás la influencia de Coppi no sea perceptible en mis textos que tienden a ser algo más cerebral que los de Coppi pero creo que el imperativo de libertad formal y el imperativo de independencia están presentes sobre todo el tema de los géneros paradodiados yo creo que eso es lo central en Coppi y algo que tú estudias muy bien que son las diversas tropos o formas de estructurar lo que tú analizas como narrativas en serie la secuencia gráfica como una forma de narración en la que el tiempo se convierte en espacio y de esa forma la xilepsis la panalepsis la metalepsis pues tienen unas encarnaciones muy distintas a que puede tener un formato escrito yo creo que eso sí que está presente se ve bastante bien sobre todo en la obra yo diría más bien de relato más que en las novelas está presidida por una economía que es similar a la economía que presiden la famosa la tengo aquí apuntada la frase de Spiller de que Coppi dibujaba mal del mismo modo que Roberto Alt escribía mal poniendo por delante la eficacia a la forma academicista de lo bueno en términos literarios o dibujísticos creo que también que para los escritores sobre todo si han tenido la fortuna de que sus libros hayan sido leídos y hayan ingresado de alguna forma a una escena literaria que se considera dominante existe uno de los riesgos más importantes es el de acabar viéndose paralizado por el peso de la obra o por la responsabilidad que se deriva de esa obra muchos de mis colegas posiblemente no estén haciendo en este momento lo que realmente desearían hacer debido al temor que les provoca la pérdida del capital simbólico que han adquirido mediante algo que tal vez no les vaya a salir tan bien por mi parte naturalmente y tras el estudio de Coppi lo que yo deseaba era entre otras cosas someter mi propio el capital simbólico adquirido a una lógica distinta que es una lógica del deseo que me permite hacer más cosas y no menos en las que estaba haciendo de ahí por ejemplo las curatorías que estoy haciendo que he empezado a hacer la más reciente es la de Coppi en la Virreina de Barcelona pero digo mi interés cada vez mayor por el arte contemporáneo responden no necesariamente a movimientos que realizo en dirección a un campo que quiero dominar y en el que voy a destacar sino más bien intentos de generar la misma incertidumbre en relación a la posibilidad de fracasar que es la incertidumbre que hace que tu obra esté emocional y políticamente viva salir de ese lugar de confort para producir incluso bajo la incertidumbre de que lo que vayas a hacer sale mal para mí es fundamental al tiempo que a su vez por el manifiesto que es imposible que salga mal sencillamente va a salir como producto de una suma de fuerzas que no son únicamente las propias tan bien como podría salir en circunstancias determinadas y las circunstancias cambian todo el tiempo Sí, bueno justo hace unas semanas estuve aquí entrevistando a mi gran general de Navarro cuya primera obra pues tú saludaste como por fin una obra de ideas que tiene española que tiene buenas ideas que precisamente hizo por así decir el camino inverso del mundo del arte contemporáneo al ámbito de la narrativa tú también te has relacionado con otras disciplinas próximas evidentemente a la narrativa más aún a la narrativa argentina como es el caso de la filosofía en el comienzo a primavera pues el protagonista es un filósofo Hans Jürgen Hollenbach el discípulo de Martin Heidegger hay unos pasos en la documentación desde luego se refiere a las principales biografías y textos sobre por un lado la relación de Heidegger con el nazismo pero también digamos los textos clásicos también de Wittgenstein y demás ¿por qué en concreto escogiste a Heidegger como la figura de la que era epigonato protagonista y hasta qué punto el discurso filosófico de Hollenbach que es un personaje que luego ha aparecido en otros relatos y que bueno que incluso aparece también en esto en No derrames tus lágrimas por nadie que vivan estas calles como otro personaje más de este posible encuentro de escritores fascistas bueno ¿en qué medida la filosofía de este autor tiene alguna relación con tu propia concepción de la historia con esta cuestión de las discrepancias los acontecimientos las no continuidad las discontinuidades algo que tiene mucho que ver evidentemente con la forma de replantear la filosofía de la historia que viene desde Foucault en adelante pasando pues por Franz Ankersmith y muchos autores que son conocidos tanto por ti como por ejemplo por Miguel Ángel Navarro con su texto de Walter Benjamin el artista contemporáneo como historiador benjaminado creo que deberíamos poner un coto a la publicación del libro sobre Walter Benjamin nada hace más daño a los benjaminianos que a sus imitadores al margen de lo cual el libro de Miguel Ángel es muy bueno posiblemente la excepción que confirmará regla acerca del comienzo lo habría que decir una cosa que pone muy mala posición a la novela que es que no es una novela muy jageriana no efectivamente la figura de Jager me permitía visto esto en retrospectiva ya que actualmente cuando estaba escribiendo el libro estaba interesado por otras cuestiones que era básicamente conocer que esto funcionase narrativamente visto en retrospectiva ganada por los años creo que Jager era una figura muy singular por sus muchas ambigüedades y porque me permitía hablar de algo que digamos en aquel momento era apenas discutido que eran los vínculos entre la filosofía y las ideas políticas extremistas dicho de una forma más general permitía hablar acerca de los vínculos entre pensamiento y mundo y supeditar la producción de ese pensamiento hace circunstancias muy específicas que no que no disculpen a doctores como Heidegger pero sí ponen en contexto determinadas decisiones que tomaron sin embargo las ideas de Hollenbach acerca de la historia son mucho más wittgensteinianas creo apuntan mucho más a un vínculo entre lo que consideramos historia y la forma en que la narramos una forma distinta de construir los vínculos entre lenguaje y mundo y también apuntan a un carácter más fragmentario y más incluso epigramático que se vincula más con Wittgenstein en mi opinión que con que con Heidegger quizás el mérito de Hollenbach sobre algunos de los textos que se han escrito hasta el momento sobre unos ensayos que se han escrito sobre el libro quizás el mérito de Hollenbach es encontrarse en una posición un poco equidistante entre dos figuras completamente antitéticas como Heidegger y Wittgenstein pero desde luego digamos la constelación que conformaban los tres me permitía apuntar al objetivo principal de la novela que era poner en cuestión una idea una cierta concepción humanista de la historia quizás sea un enemigo en todos mis libros eso es la visión humanista y condescendiente y en algún sentido amable de nuestra existencia y los tres de formas distintas apuntan a eso creo a poner de manifiesto que incluso aunque digamos seamos capaces de otorgar un orden retrospectivo a lo que nos ha sucedido mediante la articulación de lo que nos ha sucedido en una serie narrativa una serie que puede ser incluso analizada sintácticamente el hecho es que vivimos inmersos en la confusión en el equívoco en el malentendido sometidos a fuerzas cuya comprensión misma nos supera y que es necesario digamos pensar un nuevo sentido para el sujeto en la historia naturalmente después de escribir la novela admito que después esa también fue una deficiencia leía muchos filósofos de la historia particularmente en relación con con el tema de lo que en Argentina se denomina memoria histórica que es un oxímono de términos sí, sí, sí por supuesto la demanda con la que todos nos identificamos de memoria verdad y justicia supone la dificultad de que los tres términos son antitéticos y pensando en ello a la hora de escribir El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia sí me interesé mucho acerca de estas cuestiones acerca de la musealización de la memoria cosas que creo que no solamente afectaron se vieron manifiestas en ese libro sino también en otros libros posteriores pero en ese momento la constelación era esa era de un extremo Wittgenstein en el otro Heidegger y en el medio Hohlenbach y en el medio también la historia del siglo XX la última segunda mitad del siglo XX y en el medio también nuestra necesidad como sujetos históricos de tomar partido sin ser capaces de comprender en su cabalidad las consecuencias políticas de las acciones que llevamos a cabo En un artículo reciente que es colgado en tu blog por tres partes publicado previamente en cuadros hispanoamericanos en marzo de 2017 pues comparabas la biografía y la obra de tres escritores argentinos extraterritoriales como es el caso de Juan José Saer Copi y Roberto Bolaño tres estrategias literarias distintas la de reconstrucción de una patria inexistente ya perdida como es el caso de Saer la mimetización con el país de llegada que es el caso de Copi y esa especie de amigüedad que a ti te parece muy productiva de Roberto Bolaño que es por así decir el latinoamericano universal por decirlo rápidamente bien en ese artículo comentas una anécdota que ya se ha referido en otras ocasiones acerca de un editor un agente literario que en 2006-2007 cuando tú estás intentando colocar el comienzo de la primavera te dijo que no encontraba ningún editor español que estuviera interesado por un argentino que escribía sobre Alemania ¿no? cuando tú le preguntaste que qué es lo que esperan los editores españoles de los escritores argentinos él te comentó que lo que buscan son novelas largas con una estructura principalmente policíaca un título reconocible sobre los estereotipos europeos acerca de Argentina principalmente el fútbol y los desaparecidos hasta qué punto el espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia viola estas modas estos estereotipos pues evidentemente no es una novela larga es una novela más bien corta con un título inquietante es una referencia clara salvo que uno conozca digamos el pasaje completo ¿no? el pasaje completo ¿no? exacto y hasta qué punto también digamos reconstruye o se adapta adecua a nuevos modismos a nuevos estereotipos como es por ejemplo la estructura auto-aficional ¿no? y bueno y en qué medida esto ha influido también en su recepción y en su traducción masiva se puede decir que es tu obra mejor vendida más traducida mejor recibida internacionalmente ¿no? sí bueno la nueva novela también tiene un recorrido muy similar no han comenzado a salir las traducciones aún pero supongo que no queda más que cruzar los dedos en el caso del espíritu de mis padres es un caso relativamente incómodo para mí porque no fue una novela que yo desease escribir fue una novela que se me impuso tras muchos años de intentar no solamente comprender sino también digamos integrar la experiencia política de mis padres y la responsabilidad que esta entraña o que esta supuesta supone en alguien que como yo es consecuencia directa de las luchas políticas de ellos no las rechaza y por el contrario piensa en formas de digamos plasmarlas en su presente y en su ámbito de acción no lo he contado creo pero en algún momento pensé en la posibilidad de escribir una novela cómica acerca del tema porque no podía no podía abordarlo de una forma directa cuando finalmente me atreví a hacerlo lo hice sí pensando que el principal déficit de la novela que era mi falta de proximidad con Argentina eso podía suponer una ventaja en la medida en que digamos iba a suponer que al menos la novela no iba a continuar las tendencias dominantes en el tratamiento del tema en Argentina efectivamente es una novela que en Argentina hasta donde tengo entendido resultó profundamente desconcertante incluso su inclusión en lo que en Argentina se denomina ya a esta altura la literatura de los hijos de los hijos de los juristas políticos desaparecidos o no es compleja complejiza toda la serie lo cual desde luego no me desagrada en absoluto pero pero se trata de un objeto literario no identificado para muchos que desearían digamos o esperaban un relato de buenos y malos que recurriese a la épica del derrotado para narrar una historia que se limitase además temporalmente comenzando a hablar lo recordarás no aborda solamente los hechos vinculados a la desaparición de una persona sino que además continúan con las con las las consecuencias de esa desaparición en el presente histórico la novela se detiene creo que escribir la novela digo se va a haber sido no recuerdo como salió publicada cuando fue publicada ¿Veis Espíritu de Vuestro Padre? Sí en 2011 y que yo sepa por lo menos el famoso The Straight Record la versión de tu padre se produjo en agosto de 2010 claro en el 2010 como estaba escribiendo el libro los hechos que constituían las que se marcan dentro de las consecuencias de la desaparición de Alicia Raquel Burdiz en 1977 78 acababan de suceder hacia dos meses que había sucedido entonces movido por la urgencia de contar esta historia que ofrecía muy raras simetrías y que permitía contar una historia no solamente personal sino también nacional pareció desatascarse en mí algo y la novela fluyó con una fluidez con la que no han fluido otros libros míos no diría con placer porque fue una escritura muy muy dificultosa para mí muy dolorosa digamoslo francamente pero sí con cierto con una fluidez que me impidió pensar en qué es lo que estaba haciendo hasta que ya lo había hecho cuando descubrí qué es lo que había hecho pensé naturalmente o recordé naturalmente esta experiencia que mencionabas con esta gente y tuve la certeza de que mis editores iban a rechazar el libro de tal forma que escribí un libro a continuación que es la vida interior de las plantas interior para dárselo por el caso de que no quisieran el primero de ellos que no quisieran el espíritu al final lo que resultó es que sí lo comprendieron y sí lo valoraron y lo publicaron y también muchos lectores comprendieron que era lo que había querido hacer afortunadamente pero pero hay en el gesto de la novela y eso es algo que me reivindica con ella a mí que tiendo a ser un escritor más bien cerebral y que tiendo a desconfiar de los esfuerzos de los libros que me cuestan poco esfuerzo digamos ahí lo que me reconcilia con ella y es el hecho de que efectivamente boicotea todas las categorías con las que determinarían no solamente el éxito comercial de una obra sino además sus condiciones de posibilidad jamás lo pretendí pero efectivamente hay en el registro de la novela y en la trayectoria que la novela ha tenido una especie de bofetazo en el rostro de quien me dijo que no había manera de conseguir que un lector español se interesase o un lector de otros países se interesase por un texto argentino que no hablase de digamos fútbol o de tango o que hablase desaparecido de una forma que no fuese simple de una forma que no dejase muy clara la existencia de los bandos opuestos de las víctimas y de los victimarios en los últimos tiempos desde luego esa frontera se ha visto atravesada por numerosos textos pero creo que lo que diferencia al espíritu de mis padres de esos textos al mismo tiempo que lo que diferencia en los ramas de esos textos es que no son textos negacionistas no niegan la existencia de víctimas y victimarios carecen de todo intento de justificar la existencia de unos padres o unos tíos o unos abuelos fascistas que yo no he tenido ni he querido tener nunca sino que más bien complejiza esas formas de concebir la historia o las formas prescriptivas de distribuir a los personajes de la historia no tanto en nombre de la historia misma sino también en términos de la forma en que conseguimos nuestras acciones en el presente quizás lo que quizás lo que se pueda decir de forma ingenua acerca de Comienzo de la Bravera que es una novela acerca de la historia argentina pero no acerca de Comienzo de la Bravera sino acerca de el espíritu de mis padres sin embargo mi opinión que es la opinión que tiene muy poco interés en la historia francamente de lo que se trataba era de hablar de de qué manera el presente lo condiciona todo un presente que además está completamente imbuido de historia naturalmente que está completamente imbuido del pasado pero que no es muy a menudo sometido a la misma consideración el mismo juicio crítico con el que sometemos el pasado Como te iba a publicación del libro tachado en algunas entrevistas llegaste a afirmar algo así como que el libro era un desafío también a ciertos autores de ensayo que han quedado digamos que no se han animado a explorar todas las posibilidades que tiene el género algo que me parece fascinante de tus ensayos proviniendo como has dicho de una formación académica pues muy plural en la que se mezcla pues tanto el análisis narratológico más clásico con cuestiones de sociología es como estos ensayos tienen por así decir una falta de estilo puramente documental quiere decir que en la mayor parte de tus textos lo que hay en concreto en el libro tachado lo que hay son listas de nombres y de títulos intentando precisamente exponer aquello que se está intentando analizar que es la idea o sueño o pesadilla de una literatura sin autor al fin y al cabo el libro tachado parece escrito por un robot con todas estas notas que tiene unas 223 de un libro que tiene aproximadamente unas 300 páginas algunos ya se ocupan caras enteras de hecho tú tienes un artículo publicado también en revista de libros sobre la cuestión de las notas a pie de página en la que dice lo siguiente la nota a pie de página es en ese sentido el escenario en el que tiene lugar el enfrentamiento de dos modelos de autoridad distintos la literaria que emana de la narración ordenada de un relato inverosímil y la documental que apunta al desorden y la inverosimilitud de la existencia fuera de los textos y por lo tanto subierta a la primera bueno hasta qué punto también tus ensayos se autoboycotean con esta estructura pues eso entre por decirlo entre wikipedia y una lista de la compra bueno me interesa mucho más el modelo de la lista de la compra francamente entre las cosas porque no finge ser participativo pero me alegra también el hecho de que digas que es una literatura que podría haber sido escrita por un robot porque el objetivo era precisamente en el alhilo de estas fantasías culturales algunas de ellas muy antiguas de mecanizar la literatura plantear un texto que un ensayo cuya forma se derivase de su contenido las listas conforman desde luego son magníficas formas puestas en llevarse más a una expresión por George Pérez de poner en cuestión la autoridad de que las 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 formula pero también supone una especie de borramiento del autor quizás para poner en contexto esto debería decir que mi formación inicial en la década de los 90 en la segunda mitad de la década de los 90 fue naturalmente una formación en la cual por razones culturales incluso de modas de las que más tarde yo me reiría como dice la tesis doctoral el postestructuralismo estaba muy presente y con él estaba muy presente un tipo de ensayismo que prácticamente tenía como proyecto la cancelación del objeto del ensayo desde luego esta tendencia ha dado casos ha dado ejemplos magníficos como los ensayos de Marx pero han dado unos textos realmente terribles en particular esos imitadores hispanohablantes que carecen de tema carecen de carecen de información sobre todo información y en el mejor de los casos permiten a uno confrontarse con una cierta deriva con la experiencia de observar una deriva no quiero decir que esto sea una estrategia errónea o que no de resultados de excelencia pero los da solamente autores que son excelentes formado en esa inicialmente al menos en esa tendencia siempre me interesó más el ensayismo anglosajón más que el francés que tiende a prestar mucha más atención a la producción de un cierto pensamiento en torno a un tema que es visible a su vez también a la hora de escribir el libro tachado tenía yo no solamente el deseo de apuntar más a la dirección anglosajona que apuntar más a la conexión anglosajona que la conexión francesa tenía yo el deseo también de oponerme a cierta confusión que preside la lectura la producción del ensayo en este momento que asimila el ensayo a lo que en el último instante es una especie de public reportaje o una especie de reportaje estirado reportaje dominical ampliado acerca de algún tema el libro tachado es un libro deliberadamente dificultoso que se sabotea a sí mismo todo el tiempo como decías bien que formulan hipótesis tan solo para formular a continuación un contraargumento y dejar ambas la decisión acerca de cuál de los dos o de los tres o de los cuatro es más plausible en manos del lector es una especie de gesto de empoderamiento del lector creo yo que además puede leerlo de forma discontinua puede volver sobre él avanzar omitir capítulos y que en ese sentido digamos con sus aciertos y con sus errores pretende ponerle manifiesto que además es una forma de hacer un ensayo esto desde luego requiere cierto coraje no solamente por parte del autor sino también por parte del lector y finalmente también por parte del editor y yo estaría siempre muy agradecido con Turner que publicó este libro que además sigue creciendo en los últimos años he ido agregando notas al libro que he ido publicando en mi blog personal y que digamos está en la espera de una edición aniversaria en algún momento en la cual si no lo veo mal el libro se irá cumplirá su objetivo disolviéndose en notas más y más inconexas hasta convertirse en un detrito digamos vamos hablando antes of the record acerca de la ausencia de espacios en los que un escritor se confronte con un lector de manera crítica en que se expongan pues tanto los virtudos como los defectos percibidos en la obra sean estos reales imaginarios yo he sentido un cierto malestar al terminar No derrames tus lágrimas por nadie que iban a estas calles porque teniendo a lo que a mi juicio es una primera parte me refiero a las primeras como 200 páginas increíble en concreto por así decir los capítulos en primera persona de flujo de conciencia con frases muy largas del bueno del sicario colaboracionista de los grupos terroristas de los años 70 terroristas de los años 70 junto con el experimento muy interesante de las entrevistas sucesivas a los escritores que participaron y organizaron el congreso de escritores fascistas en el año 44 o 45 creo que hay como una especie de asimetría o desequilibrio en la propia novela que supongo que sea intencional y sobre la cual quería preguntarte porque evidentemente el capítulo principal de las entrevistas son como unas 140 páginas aproximadamente prácticamente llega a la categoría de Nouvelle y parece que el resto de elementos de la novela principalmente el epílogo con las manifestaciones con motivo de la reforma laboral de Renzi en 2015 quedan como una especie de jirones un poco extraños forzando mucho la idea que sigue por detrás de la novela que es esta vinculación entre arte y vida y de política y crimen a través de las diversas generaciones ¿hasta qué punto este desequilibrio entre diversas partes de la obra es intencionado? ¿hasta qué punto hay también ciertos capítulos de la obra que tienen como objetivo poner al límite la tolerancia del lector por ejemplo con listas de obras futuristas imaginadas que uno puede leer como quien lee las biografías también de los escritores que están al final del libro ¿hasta qué punto el libro no está escrito también para ser leído linealmente sino que uno puede saltar de un capítulo a otro? Francamente la fantasía de una lectura lineal me parece sumamente discutible y me parece discutible incluso en los libros que deliberadamente apuntan a la lectura lineal sin la cual los libros se desarticulan incluso aunque la lectura sea consecutiva inevitablemente lo es es un arte en el que los estímulos se desarrollan uno tras otro y no de forma simultánea como en el caso de las artes audiovisuales la literatura tiene una cierta dependencia con la idea de que las cosas deben ser leídas de adelante para atrás y desde el principio hasta el final los libros que me interesan sin embargo no son así y la literatura del siglo de los últimos diría yo 150 años es una magnífica y muy interesante tradición de digamos resistencia a esta forma lineal de leer que además supone también en algún sentido una forma lineal de comprender los textos me interesan mucho más aquellos textos que trabajan con la interrupción que suponen para el lector el esfuerzo de tenerse a cada momento para comenzar con algo completamente distinto y que como en el caso de No Ramestrullarimas funciona como una especie de prisma a la hora de escribir la novela sabía que tenía la impresión de que se trataba de un objeto con una poliedro con una serie de caras cuyo número en ese momento no conocía caras que se reflejaban entre ellas en el interior del objeto pero que también reflejaban lo que se veía en él y no fue sino hasta que me encontré con un libro acerca de cómo dibujan los ciegos eso es una cosa que he contado muchas veces que entendí que había cuál era el mecanismo que debía yo adoptar para convertir una percepción simultánea en un relato consecutivo todo eso no excluye el hecho de que posiblemente haya una 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 simetría en el texto mi concepción del texto en algún sentido o en algún momento fue algo que va a ir deshilachándose y posiblemente es lo que suceda con el libro como en algunos de mis libros al igual que en el espíritu de mis padres algunos lectores prefieren acecciones a otras algunas personas algunos lectores me han dicho que la primera sección es pésima de no derramas y que lo único que les había gustado era el diccionario biográfico final están aquellos que en contrapartida y de así la esperanza escrito sobre ellos recientemente prefieren la parte de el catálogo razonado de obras de Luca Borrello que es por otra parte que no es por otra parte un catálogo imaginario en el sentido de que las obras de las que se habla ahí son parte de mi libro inédita son textos que existen realmente pero digo todo lector tiene el derecho a que le gusten más unas partes que otras y creo que con tu pregunta que te gustaba más la primera que era hasta el final no pasa nada trataré trataré de describir más parecidas al principio y menos parecidas en la final aunque tengo que admitir que casi todo va ahora más en dirección de esas del final pues una última pregunta acerca de tu percepción de la literatura argentina y la percepción que también tienen ciertos escritores y críticos argentinos acerca de ti hace unos años hace ya bastantes años yo creo unos ocho años aproximadamente pues tuviste una polémica con motivo de una antología que salió en España de escritores jóvenes argentinos que hizo una gira de presentación por España y sobre la cual tú escribiste un artículo en etiqueta negra que fue respondido por Elsa Drukarov una crítica tu dificultad para pronunciar su nombre y la buena cuenta de la importancia esto es Drukarov y quien en un mail señalaba que no iba a volver a leer tus textos porque le parecía infame la forma que tenías de defender una literatura pura habiendo ganado recientemente el premio Jaén dotado de 24.000 euros y la forma que respectivamente retratabas a algunos de tus compañeros de antología en concreto le molestó mucho la forma en que describiste a Samantha Svevlin este texto fue publicado por ti en un blog que abandonaste hace un par de años con una respuesta a mi juicio muy interesante en la que tú reflexionabas sobre lo que te interesaba del debate que habías suscitado ese artículo que era un artículo principalmente de provocación y de ironía en el que tú sobre todo querías analizar o plantear la cuestión de cuál debe ser la relación óptima entre literatura y mercado diciendo lo siguiente la literatura se debe comprar pero no creo que se deba vender en fin simplemente preguntarte por qué transformación ha habido también de tu relación con los escritos argentinos y los escritos argentinos contigo si sigue todavía el prejuicio pues en fin de que los escritores argentinos trasterrados pues tipo eso Martín Caparrós y compañía si os siguen viendo en Argentina como unos caretas como unos pijos o la cosa digamos es mucho más fluida y hay una visión menos sectaria digamos de lo que es ser un escritor argentino fuera de Argentina vale en primer lugar me parece que es una pésima última pregunta así que voy a pedir que me hagas otra vamos a hablar de cosas muy feas en segundo lugar no diría yo que es una polémica en nombre de las grandes polémicas de la historia literaria diría que es una polémica sino meramente un intercambio ni siquiera un intercambio sino una especie de fórmula una sucesión de insultos los cuales si son relevantes lo son tan solo debido a que ponen de manifiesto una cierta percepción que se tiene como dices bien acerca de los escritores argentinos que viven fuera de Argentina acerca de todo ello lo que debo decir es que en primer lugar posiblemente yo haya fracasado a la hora de escribir ese texto en la medida en que es posible que mis verdaderas intenciones no hayan sido no se han visto plasmadas correctamente posiblemente no haya sabido encontrar el tono apropiado al margen de lo cual desde luego el título del muy polémico título de la crónica que es una gira supuestamente divertida con escritores argentinos que uno pienso volver a ser no es un título que yo haya escogido sino que fue impuesto por la redacción de etiqueta negra y hasta donde yo recuerdo sin mi consentimiento otra cosa que debo mencionar al respecto es que ese texto fue consensuado con los autores todos los participantes de la gira supieron desde el primer momento que yo estaba escribiendo sobre ello los entrevisté para la crónica e incluso les envié vulnerando lo que posiblemente sea un derecho que los escritores puestos a periodistas no deberían conceder no deberían ceder les envié el texto para que se hicieran las modificaciones y los cambios que se hacen algunas de las cosas que se decían en el texto fueron dejadas de lado porque condicionaban las estrategias de los escritores que participan de la crónica que son personajes de la crónica y fue finalmente cuando todos ellos me dieron su aprobación que yo envié el texto a la revista la polémica que se creó creo yo en su momento está vinculada con dos cosas en primer lugar con una resistencia atávica hablar del dinero que no solamente afecta a la sociedad argentina sino también a la sociedad española no se habla de dinero hablar de ello y poner de manifiesto que los escritores en mayor o menor medida nos preocupamos por que nuestros libros se compren digámoslo así y lo hacemos caso por caso con mayor o con menor dignidad chocó a muchas personas y también chocó creo yo que de esto hablase precisamente un escritor argentino que vivió fuera de Argentina eso es una visión que preside la eso es un prejuicio que preside la visión que se tiene en Argentina de lo que sucede en España que tiene su correlato en lo que se con las percepciones que se tienen en España de lo que sucede en América Latina en el ámbito literario y que yo describiría como una especie de inversión de las leyes ópticas en el marco de la cual lo que está más lejos se ve más grande en España tenéis la percepción de que lo que se produce en América Latina en los ámbitos literarios es increíblemente bueno olvidando el hecho de que no es que haya más talento en América Latina sino que sencillamente hay diez veces más personas que en España y por consiguiente diez veces más posibilidades de encontrar un escritor potable y en relación a América en la relación digamos en el sentido contrario la percepción que se tiene en Argentina respecto a los escritores que vivimos en España es que estaríamos más cerca de determinadas instancias de poder y que por consiguiente estaríamos beneficiándonos de una atención que no tenemos que no tendríamos de otra forma este prejuicio sonlaia unos aspectos esenciales de la cosa literaria en primer lugar que para un escritor argentino al igual que para un escritor peruano o para un escritor español la proximidad debe ser con su capitalidad o sea con la capital nacional para un peruano es mucho más práctico estar en Lima que estar en Madrid al igual que para un argentino es mucho más práctico estar en Buenos Aires que estar en Madrid y Madrid supone a pesar de su de la percepción que se tiene de esta ciudad como una ciudad civilizada y moderna y poderosa todo lo cual es completamente falso como sabes se tiene la impresión digo de que aquí estaría uno más próximo a ciertas instancias de poder cuando es evidente que son los escritores que están en su capital nacional los que disfrutan de las preventas que otorga la proximidad con el poder político por ejemplo y que adquieren una visibilidad que se corresponde con su presencia en el territorio estar en Madrid o estar en algunos aspectos en Barcelona supone estar en la periferia de tu literatura nacional y esto naturalmente no es no es un argumento que sea resuelto muy convincente para quienes se consideran la periferia de su literatura y consideran que tienen más méritos que aquellos que digamos con los escasos méritos que se nos puedan atribuir hemos accedido a una visibilidad mayor también las dificultades de profesionalizarse para una escritora en América Latina son tan notables que se tiene la visión errónea de que esa posibilidad sería mayor en España es evidente sin embargo y esto no lo digo yo sino también decenas de escritores que esa posibilidad también es muy reducida en España de tal manera de tal manera que posiblemente en este momento un escritor esparroblante tan solo pueda vivir la literatura si como en mi caso lo hace de los ingresos que se derivan de la venta de sus libros al extranjero para un escritor en este momento un escritor esparroblante digo es imposible vivir la literatura si no es traducido esto no tiene que ver con la centralidad de nada mis agentes por ejemplo son norteamericanos ni siquiera están aquí entonces creo que existen esas visiones erróneas y que se proyectan sobre unos autores u otros pero también creo que la visión que se tenía acerca de mi trabajo en ese momento en 2008 si no me equivoco han cambiado mucho en la medida en que se ha puesto de manifiesto y de la forma en que debía ponerse puesta de manifiesto no con declaraciones ostentosas sino con medidas de libros digamos que aquello de lo que se me acusaba era completamente infrontado entonces la relación con los escritores argentinos ha cambiado es mucho más habitual para mí en este momento tener relaciones de vecindad con decenas de escritores con todos los escritores que formaron parte de esa gira y que son personajes de esa crónica tengo relaciones cordiales en este momento y como es evidente lo que decía yo allí acerca de Samantha Reblin como alguien condenada a tener éxitos que se ha cumplido por completo en ese sentido no me reprocho nada a mí mismo excepto si acaso el no haber encontrado una forma más eficaz narrativamente de contar esto sin generar lo que fue un intercambio de ni siquiera un intercambio porque creo no haber respondido con insultos pero sí fue una especie de andaná de insultos que cayeron sobre mí y que ponían de manifiesto no solamente una serie de prejuicios sino también posiblemente el aspecto más nefasto de la forma que le hemos texto actualmente que es vinculándose a una moral que una crítica profesional le diga a uno que no va a leerlo más porque le parece que es un autor inmoral sí, infame y tal que tú decías que se aproximaba mucho teniendo en cuenta que era una funcionaria de la academia argentina a una forma de censura blanda y yo creo que es una cosa digna de ser que eso incluso es una no tiene por qué estar de acuerdo con lo que tú ya afirmas entender también las formas de consolidación y construcción del canon que están más que estudiadas a través de determinadas academias y cómo determinados funcionarios tienen la obligación es una cuestión que tú también estás viviendo como me has dicho que esta última pregunta no te parecía lo suficientemente digna pues he pergeñado una última de verdad sobre esto último sobre la cuestión de los trabajos alimenticios a los que te has dedicado en paralelo con tu producción de ficción y de no ficción y de otros géneros hablábamos antes of the record de tu estancia en Alemania y de la posibilidad que tuviste en algún momento de seguir promocionando académicamente en aquel país se compatibiliza mejor el trabajo como escritor con el mundo académico o con el mundo periodístico en el que también te has desenvuelto haciendo reseñas textos para la prensa para los dominicanes etc y hasta qué punto esto genera ventajas o no el participar en determinadas actividades de las que tú en las que tú has negado a participar en los últimos años como es el caso de, si no estoy mal informado participar en jurados para premios comarcales de literatura hay un texto muy divertido en la vida interior de las plantas de interior un jodido día perfecto en la tierra en el que comentas todas las miserias que tienen estos jurados y demás de premios comarcales en fin hasta qué punto estas actividades alimenticias lejos de ser una especie de escollo a ser superado por la literatura es por así decir la resistencia que uno necesita para seguir escribiendo ¿no? Absolutamente me da la impresión de que la fantasía de la dedicación plena a la literatura más allá de su carácter de constructo cultural supone en los escasísimos casos en que se produce efectivamente una retracción del sujeto que roza con el autismo tenemos también en España magníficos ejemplos de escrituras que se dedican exclusivamente a la literatura excepto por su columnismo dominical que pone de manifiesto una incomprensión absoluta de lo que sucede fuera del ámbito solipsista en el que el autor que ha accedido a la literatura pura digamos puede considerar propio respecto a los trabajos alimenticios en primer lugar creo que no hay fórmulas no es posible emitir un juicio absoluto a muchos escritores les ha servido mucho trabajar en la universidad y a otros les ha servido mucho pasarlo en la prensa es precisamente en mi opinión los cruces y las contaminaciones que sus doctores han tenido con los ámbitos en los cuales se desenvolvían lo que constituye como en el caso de Rolfo Walsh o de Robert Roald buena parte de su mérito y por supuesto también ha habido grandísimos escritores que han trabajado en la universidad quizás con una actitud un poco más estoica en el sentido de que pienso por ejemplo en el caso de Raymond Williams que también escribió novelas a las que nadie hizo el más mínimo caso siendo Raymond Williams como es uno de los santos patronos y uno de los escritores ensayistas de los acuerdos más importantes del siglo XX murió finalmente enormemente frustrado por el hecho de que no había podido consagrarse como escritor de ficciones lo cual es una es particularmente triste es considerando porque su lugar en la literatura estaba ya perfectamente garantizado por sus ensayos y por su contribución a la formación de Año Left entonces ¿Tú has leído las novelas suyas? Sí, leí una ¿Sí? Era además una novela de tesis acerca de una country house en británica entonces era como una especie de lectura la lectura de un mal novelista empachado de La ciudad y el campo el ensayo seminal de Raymond Williams entonces era catastrófico debería haber tenido alguien que generalmente es una esposa quien lleva acá quien hace esto pero debería haber tenido alguien su esposa quien fuese que le dijera mira Raymond lo tuyo es el ensayo sé muy feliz en ello haz cosas muy importantes para hacerlo para muchas personas que lo verán después pero creo que esos trabajos alimentices o no constituyen la posibilidad de abandonar una zona de confort en la que uno tiende a meterse como escritor debido sobre todo al enorme placer que le genera o que en mi caso al menos me genera estar solo escribir solo y en cuanto en cuanto a los que yo he ejercido los que yo he hecho los concursos de provincias han quedado completamente fuera de discusión tras la publicación de ese cuento donde lo que cuento es exagerando mucho naturalmente algunas experiencias que tuve como jurado de premios literarios sobre un tema del que se debe hablar y ojalá en algún momento podamos hacerlo pero en los últimos años no me he dedicado a ser jurado de nada si he continuado escribiendo crítica literaria no no por razones no no por razones únicamente económicas ya que como sabes sí muchas las públicas están en el blog sí y no es mucho además lo que se paga por aquellos que se pagan digamos pero sí como como resultado de una cierta de un cierto podríamos decirlo así compromiso personal con la literatura y con el estado actual de la literatura con mi deseo de contribuir a una discusión algo más compleja acerca de lo que leemos y la forma en que nos relacionamos con lo que leemos pero luego no he dejado el periodismo en algún sentido o el periodismo me ha dejado a mí y y no he tenido por fortuna que hacer algunas de las cosas que algunos de mis colegas tienen que hacer para sostenerse por ejemplo las escrituras creativas en las que no en las que no creo o o hacer algunas otras cosas no soy tertuliano no no en este momento no escribo en dominicales creo haber no tienes columna no tienes columna de opinión exacto no no tengo ningún interés en mis opiniones políticas y creo que nadie debería tenerlas y creo que que finalmente estas 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 negatividades digámoslo así estas esta negación a recorrer el camino más trillado son formas de preservar una independencia que creo que que para mí es esencial y que por fortuna empieza a ser reconocida también por los lectores para mí es absolutamente esencial el el dar cuenta del hecho de que no que tengo una relación conflictiva con el mercado incluso pese a que mis libros estén integrados en él y que por supuesto no tengo ningún no estoy en la academia ni ni soy financiado por ninguna institución pública de forma explícita o implícita me otorga una libertad para decir lo que realmente pienso de la que no dispongo de otra manera el precio de pagar por ello naturalmente es llevar una vida muy austera pero yo nunca pensé en llevar otra vida una vida otra índole quienes hemos sido formados voluntariamente en la concepción de que no es posible realizarse en una sociedad que no se realiza a sí misma nunca hemos caído en las trampas fáciles de la ostentación y yo carezco de todo lo que se supone que uno debe tener para realizarse no tengo casa no tengo hijo no tengo auto muerto o un árbol plantado ¿no? tengo una esposa muy paciente y el producto y la voluntad y el deseo y el convencimiento de la relevancia de sentarme todas las mañanas a hacer esto que nadie ha pedido y consiste en poner como decimos antes la mano izquierda firmemente en el teclado y dejar la otra volar a ver qué sucede digamos ese es mi único compromiso en este momento y es el ha sido más firme en los últimos Dios mío 25 años de vida y creo que no va a cambiar en los próximos meses de manera que lectores decepcionados con no derramiento y lágrimas tengo que avisar que habrá muchos más libros en el futuro y también con formatos perdona que era la prometida última pregunta pero creo que merece la pena escarbar ahora que me he enterado que buena parte del catálogo arrazonado de obras de Borrelo en realidad son obras inéditas tuyas y habiendo escuchado que tú tenías obras por ejemplo de teatro inéditas algunas de las cuales supongo que sean las que están referidas ahí en el catálogo arrazonado me pregunto también por la posibilidad que yo sé que a ti no te gusta hablar sobre el futuro igual que a ningún escritor que prefiera escribir las obras a decir que las va a escribir pero no obstante quisiera preguntarte pues bueno por esa relación que aparece por lo menos en el catálogo arrazonado de Borrelo entre la literatura y otros formatos artísticos o performativos porque yo sé que por ejemplo en una entrevista que te hicieron como motivo no sé si porque la historia presentó sobre el arte contemporáneo te dispone poco a poco a este tipo de formatos intermedios por no hablar de hipotéticas novelas gráficas en fin ¿no? sabes más o menos por dónde estoy tirando teniendo cuenta que habiendo escrito una de si otra sobre copy en fin Hay una importante intermedialidad en lo que hago, sí, es cierto. Yo quizás he cometido un error, que por fortuna para ellos no cometen muchos escritores con DOAP cuando se aproxima un arte contemporáneo, que es estudiarlo. El hecho de que me haya tomado el trabajo de estudiar, que es el arte contemporáneo, de interesarme por corrientes y por autores, ha llevado a que no tenga la actitud desaprensiva que tienen aquellos escritores que se lanzan a hacer performance o que desean exhibir sus cuadros o lo que sea que hacen. Mi interés en el arte contemporáneo es un poquillo más complejo que la mera imitación y en ese sentido no vas a verme exhibiendo cuadros o haciendo un performance o, peor aún, un espectáculo poético-musical como los que últimamente se realizan. Pero sí diría que es un sitio al que en algún sentido voy. Y creo poder decirlo en la medida en que he comprobado que más y más pienso en los libros como en televisiones artísticas. Desde luego los libros están todavía dotados de una enorme narratividad, cuentan historias, digámoslo así, pero son publicados en momentos que para mí son importantes porque hacen una cierta forma de concebir mi trabajo de una manera más amplia que la de aquel que lo piensa solamente como alguien que, digamos, escribe un libro, después lo corrige, da entrevistas y al final se pone a escribir otro. Admiro a muchísimos escritores que han conseguido romper esta barrera que en mi caso impone el respeto y la admiración por el buen arte contemporáneo que hay. Admiro a autores como Mario Bellatino, César Aida, el mismo Alan Paus, ha conseguido articular una figura muy inteligente, muy interesante, a medio camino entre el arte contemporáneo y la literatura. Y construido, naturalmente, incluso por cuestiones generacionales, mis maestros. Pero es probable que vayas a ver una especie de exhibición mía o algo por el estilo. Lo que sí es posible que veas en algún momento son estas piezas. Pero allí interviene nuevamente el mercado y las complejas relaciones que tiene el mercado con alguien que, como yo, va por delante del mercado. Mi velocidad de producción no responde a una lógica mercantil que indica que el autor debería publicar un libro eventualmente cada... Lo ideal sería que cada cinco años, un mes en mis editores, por última instancia se puede transigir por un libro cada tres años. Desde luego no es una lógica a la que yo pueda incorporarme o desee incorporarme. Mis libros están publicados una vez cada dos años, realizando una especie de concesión de ambas partes. Pero sí es posible que en algún momento empleamos esto. Pero eso sucederá tan solo cuando se haya acabado una producción que de momento no se acaba. Entonces, como digo, estaré dando vueltas con esto. Heading for another joint, como es Bob Dylan, y era posible tal vez de formas distintas a lo que lo he hecho en el pasado. Como decía al principio, no soy un buen documentalista de mí mismo. No tengo interés en la construcción de una obra en el sentido canónico de la expresión. Y quizás la apuesta a continuación es tratar de comenzar de nuevo, una vez más. Fantástico. Pues nada, muchas gracias Patricio por la entrevista. Nos vemos en la siguiente.